Chichichigretón Récords Pillo la pistola que calzó bajo el bala En la izquierda no portan una bala Cuando el checo va a zanjero mojan las chabalas What the fuck, Lida El nuevo Christopher Wallace Su J.R. en Dallas, Roberto Vosf estaba en lo cierto A nadie le preocupa un chichote muerto Que se coma en sus puertos, las ranas en el puerto En un reto de ciego nosotros somos tuertos Vengo con la bala, manero no es borralla La antrosa vasalla es follarse a tu vieja, a tu hija y a tu yaya Es la bomba que tu face estalla Winner en la batalla El chef Oluca y Roberto Hasel a spin playa Enfoca a estos canarias, hacemos polvo tus huesos Chicho, chicho, y te vendemos en rayas La bala, fiel, manero, chile, trueno en el norte Ya porque es el canguelo, calmi, vanila y sucio como el chero Antes no piso roundas, me las servido a pelo Festival de venerias, carnaval, corridas en el recejo Corridas en la mozna, luego te besas a piras No tiene vergüenza, lo cuadrado, lo tatuado en la conma No sé si lo viste, corta al conejo, pichelao, Lenny Paul en los rimes De la Sini Sairon, Brand número 6, Rolín por San Mames Peruvian con recidimos en paquetes de FedEx Los nuevos vamos, ves, puta sabes Fénix De las cenizas de los porros no resucitan como su paga Kenny Felicidades, hombre de mujer, me hace pajas por los pies Yo la llamo Fanny Y eso es lo que es, si le toco grabaciones Si le toco en el norte, si le toco en tu esposa Donde el 15 a un corte A golpe de pelvis, el chef manero y la bala Puta, ya no diré más, comes Kenny's con barba Subministramos, ven en class Lo dicen todas las putas, nos piden adultos Que ya subamos más Raelement, el chef y el EBF Tu vieja clava rodillas y esperando a que se le ven Le danja, rollo grave shen Rain y semen, luego que no busquen que la besen Chichos recen, chuchat y gocen Son tres que la ponen en cuatro, parecen doce No lo piensan, lo hacen La parten, vuelve a tu Kelly Crepin Veremos que va a contarte Salvas league con cumbia y pi No es toto, no tiene blip Que se viva trigo Oye ese click click manique El clack clack de una fofo black El hardcore y una track ¿Sabes? Fucking with o goma Te planto un rapero real en casa For show, la robita hormigos sin choni Nicky na cockna Escuchamos con tono No lo wakan floca Tu vieja loca, el EBF tattoo y na pubis Mano perro la empuja a la mierda Gritando como el feo de los goonies Estricamorra el hoodie, a esa bicha la tiene bien Y a mi me come la booty, quiere grumo en el putis No avisamos, se queda mutis Voy de Bilbo al hospital de Can Rudy Volando en Fatu, en la barra de un puti La chigre del norte, la bala fría, jovis Ship Luca di Lauro, Robert Dinero Chef Manero, Chichotada Cero, Nido Es el puto algo, Nido Yeah, Nido